Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. El vídeo de hoy está centrado en los jugadores de Pokémon Púrpura y es que os voy a enseñar dónde encontrar exactamente a Ferropúas, la versión paradoja de Tiranitar dentro del Área Cero. Hago este vídeo porque yo personalmente me he pasado una buena cantidad de tiempo dando vueltas por todas partes intentando encontrar a Ferropúas, hasta que al final he dado con una ubicación que es prácticamente infalible y es por eso que os la quería enseñar en este vídeo. Pues bien, la ubicación de Ferropúas está prácticamente al inicio del Área Cero, justo antes de la bajada que nos llevaría al Área de Investigación 2 y es que aquí suelen aparecer bastantes de estos Pokémon. Si tenéis Pokémon Escarlata no podéis encontrar a este Pokémon, pero si os metéis en el mundo de un amigo que tenga esta versión, podréis haceros con él sin problemas. Pues bien, espero que este vídeo os haya servido para haceros con Ferropúas y por el momento eso es todo. Yo me despido ya y como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscribíos para más, dadle a like a los Aipom y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!